¡Hola a todos! Yo soy Aniam. Por si acaban de encontrar mi canal, hace mucho rato no he grabado video de pelo y estaba entre hacer unos peinados o este y yo dije, este sirve mucho en este tiempo de cuarentena donde de pronto no queremos lavarnos el pelo tan seguido y hace unos meses he estado practicando algunos trucos que me han ayudado a tener el pelo sin lavar por mucho más tiempo. Digamos que yo lo que antes hacía era lavarlo día de por medio, pero dije como no quiero lavarlo tanto, quiero que el pelo descanse un poquito de tanto shampoo, de tanta cosa, entonces empecé a acostumbrarlo y les voy a compartir todas las cosas, los trucos, todo lo que he aprendido para que demore al menos tres días sin lavar. Hay personas que lo dejan semanas. Entonces de eso se trata el video, trucos para no lavar el pelo tanto, pero que aún así nos veamos lindas y no se nos vea el pelo cochino, sino que nos veamos bien. Así que sin hablar tanto, empecemos el video. Cabe aclarar que no estoy diciendo que entonces se dejen de lavar el pelo por un mes y ya, no. Porque yo soy partidaria de que estemos limpias, de que nuestro pelo esté lindo, pero lavarlo tan seguido, todo el tiempo, shampoo, 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 tampoco es tan bueno. Y aparte de eso, de pronto hay días donde no tenemos el tiempo para lavarlo, entonces es más que todo para que les dure al menos un día limpio y ya después es decisión de ustedes determinar cada cuánto se lo quieren lavar. Lo primero que descubrí y que es lo que definitivamente más me ha servido es el shampoo. Yo creo que esto es lo más importante para que nuestro pelo no se engrase tan rápido. Antes yo utilizaba shampoos que tenían mucha sal, muchos sulfatos, parabenos, químicos en general, que hacen que se produzca cada vez más sebo en nuestro cuero cabelludo y de esta forma el pelo se engrasa un montón. Entonces decidí cambiar a productos más naturales y descubrí un shampoo que de verdad ha sido el cambio número uno para que el pelo no se engrase tan rápido. Es vegano, hay muchísimas marcas que ustedes pueden encontrar en el mercado de shampoos que no tienen tanto químico y tanta cosa y esto es el primer paso. Yo les voy a mostrar el que yo estoy usando, pero ustedes pueden encontrar según su necesidad lo que más les sirva. De esta forma ya digamos que ese es el primer paso y el pelo por sí solo se los va a agradecer. Lo segundo que les va a ayudar a que el pelo no se les engrase tanto es la aplicación del acondicionador y también cuál acondicionador tienen. La idea es que consigan un acondicionador para su tipo de pelo y que lo apliquen solo de medios a puntas. No lo apliquen en la raíz porque inmediatamente esto va a afectar el cuero cabelludo y cuando salgan de la ducha ya el pelo va a estar graso. Estos dos primeros puntos que les acabo de compartir vendrían en el primer día de pelo, es decir, el día que lo lavo. Lo lavo con el shampoos y sulfato, aplico el acondicionador de medios a puntas, el pelo está limpio y ahí empieza la cuenta para que no se me engrase tanto. Ahora les voy a dar los trucos específicos para que el tiempo entre lavada y lavada sea más largo. Este truco es para cuando vamos a hacer ejercicio en los días siguientes. Yo lo que hago es recoger mi pelo bastante, bastante, por nada del mundo se lo dejen suelto mientras hacen ejercicio porque se les va a sudar todo y esto va a hacer que se engrase. Entonces cójase, cójase, entonces cójanse un bun bien alto o una colita bien apretadita y en las partes de abajo, es decir, en el cuello, en la parte de atrás, se aplican shampoo en seco. Y digamos que en la parte del capul y estas partecitas de acá, que es donde más sudamos. El shampoo en seco va a absorber toda esa grasita, todo ese sudor y no se nos va a engrasar el pelo tan rápido. Cuando ya terminen de hacer ejercicio, la idea no es que se laven el pelo de una, sino que el pelo aguante un poquito más, entonces lo que van a hacer es lavarse el capul. Y eso ya va a hacer que el pelo esté más limpio y van a ver que también les va a servir lo del shampoo en seco en la parte de abajo porque no va a estar grasoso ni sudado. Entonces es un truco que me ha servido un montón ahorita que estoy haciendo bastante ejercicio. Háganlo y me cuenten. La otra cosa que pueden hacer para no tenerlo que lavar todo el tiempo es cepillarlo desde la raíz hasta las puntas con un cepillo especial. Yo tengo un cepillo que siempre les muestro en todos mis hijos de madres videos, pero la verdad es el mejor cepillo que he conseguido para que mi pelo esté lindo, sano y no se me engrase tanto. Este tipo de cepillo y de cerditas del cepillo lo que hacen es que difuminan de alguna manera esos aceites que se crean en el pelo y no se va a quedar toda esa grasa acumulada en la raíz, sino que el pelo se va a ver más uniforme. La idea es que todos los días antes de dormir se cepillen el pelo, se lo agarren en una colita o duerman con un peinado como siempre les he enseñado y esto va a ayudar a que no sea un despelote en la noche con el pelo suelto, el sudor, todo eso, sino que van a estar peinaditas y todo va a estar perfecto. Este truco en serio funciona. Este es mi favorito, de hecho lo tengo hoy aplicado y es los accesorios. Ya cuando van en el tercer día de pronto de no lavarse el pelo, ya el pelo empieza a verse como que Dios mío, ¿qué hacemos? Pero no me lo quiero lavar. Accesorios. Entonces ustedes tienen balacas, bambas, pañoletas, ganchitos y todos estos accesorios hacen que el peinado se vea demasiado cool y que nadie se fije en que el pelo de pronto está un poco grasoso. Se intentan diferentes looks con estos accesorios para que vean que el pelo se les va a ver muy lindo y también peinados. Pueden de pronto coger un cepillo, aplastarse el pelo bastante para que les quede una cola súper elegante y todo este estilo de peinados va a ayudarles a pasar otro día sin lavarse el pelo. Por lo general yo aguanto hasta tres días, pero estos son los truquitos que yo voy haciendo cada día. Lo siguiente, no sé si sea muy obvio, pero igual se los digo porque a mí me pasaba mucho y estoy intentando contenerme y me pasa todavía a veces que estoy viendo una película o algo y empiezo como a poner mis dedos así en el pelo. Empiezo como a masajearme así la cabeza y como a rascarme y como a sacar pelitos y todo eso engrasa el pelo. Lo vuelve muchísimo más sensible por las yemas de los dedos que finalmente también tienen grasa. Y cuando se da el contacto de la yema de los dedos con el cuero cabelludo ya perdieron el año, o sea ya se les engrasó el pelo. No se lo toquen, mantengan sus manos en otra actividad o sencillamente acuérdense que no se puede tocar el pelo y así les va a durar limpio muchísimo más tiempo. Este otro lo descubrí hace poco y me ha parecido una maravilla y siempre les hablo cuando es tema de la cara para que no esté tan grasosa de los papelitos de arroz, que se los pongan en la nariz, que eso absorbe la grasa. Realmente también sirven para el pelo, entonces lo que hacen es coger estos papelitos y ponerlos en la raíz y esto va a absorber la grasa, no funciona, como que ya se les limpió el pelo, pero sí ayuda un montón a reducir y a que no se note que está tan sucio. Entonces tengan esos papelitos presentes para que vean que les van a funcionar. No se podía quedar por fuera de este video el shampoo en seco, solo que no lo quería nombrar de primeras pues porque es algo que todas conocemos y todas sabemos que el shampoo en seco ayuda a que el pelo no esté grasoso. Algo que pueden hacer extra con el shampoo en seco es aplicarlo junto con el secador. Ya cuando empiecen a verlo grasoso, puede ser en el segundo día o en el tercer día, aplican el shampoo en seco en la raíz y cuando lo apliquen van cogiendo el secador y le van dando aire a la raíz con un cepillito. Y esto de alguna manera ayuda a que el shampoo en seco como que dure más tiempo en el pelo, ayuda a dar más volumen en el pelo. Es como la combinación perfecta de shampoo en seco y secador. No utilicen solo el shampoo en seco, combínenlo con el secador para que vean que va a ser impresionante el cambio que van a tener. Y lo último es acostumbrar el pelo de a poquitos. Ustedes no pueden pretender que ya, listo, entonces hoy me dejé de lavar el pelo, por siete días no. Ustedes tienen que ir de a poquitos, entonces primero se lo dejan de lavar un día, después miran cómo les va yendo, ya le añaden otro día y de esa forma ustedes dicen como, listo, ya, la verdad, yo aguanto hasta el tercer día. ¿Qué es lo que yo hice? Empecé de a poquitos, antes no me duraba ni un día sin lavar, ahora ya me dura tres. Lo alargué a tres y siento que ahí está bien porque tampoco me gusta tener el pelo sucio tanto tiempo. Pero si ustedes quieren alargarlo, pueden hacerlo. Espero que estos trucos les sirvan, que los pongan en práctica. En serio, yo no puedo creer que haya pasado de un día a tres. Me siento muy orgullosa. Este es mi tercer día y ya por eso también tengo esta bamba porque me ayuda como a disimular la cosa. Entonces todos esos truquitos les van a servir y ya, eso fue todo por el video de hoy. Si tienen algún otro truco, escríbanlo en los comentarios para que todas podamos leer entre todas y compartir. Les voy a dejar por acá mi Instagram para que vayan a ver los videitos cortos que hago por allá. Y nada, las amo con todo mi ser y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!